Yo tuve la suerte de trabajar ahí en el 2006-2007 y se dan un montón de factores que es sábado a la noche, el equipo de crecimiento pero venimos de jugar en la cancha de arriba venimos de enfrentar a un rival como Racing que también te propone un partido muy parecido al de Central en cuanto a la intensidad y la presión así que bueno, más motivación que esa que era una cancha linda con un rival que está en crecimiento y nosotros que necesitamos de ganar para seguir metidos otra vez ahí arriba nos encuentran en un buen momento ¿Y qué se opina de un poco de jugar? ¿Vaya enfrentar a los jugadores que necesitaban? Y son recuerdos lindos son recuerdos lindos porque más allá de me está pasando que al Chacho, a Guille, al Kelly lo estuve de jugador entonces verlo ahí me pone contento y después que uno se enfoca en la gente que se ve en la tele pero hay un montón los dos utileros que te vengan a saludar los utileros ahora con los de Central me va a pasar lo mismo lo tuve a Ortigosa mucho tiempo a Ferrari, a Marquito Rubén son satisfacciones chiquitas que te va dando la vida del fútbol porque en realidad después lo que queda es eso ir a Rosario y saludar a esa gente ¡Gracias! 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 Gracias.